¡Gloria! Vosotros, pues, moraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venido a tu reino, hágase tu voluntad como del cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Hola a todas, hola, Ibelice, Gutiérrez. Y alguna más por ahí que no veo el nombre. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Y bueno, si hay algún nombre, si se mete algún nombre, no pasa nada. Es un programa dirigido a mujeres, pero los hombres también pueden escuchar. Y hoy es el segundo programa que tenemos de Mujer, esta es tu hora. Es nuestro segundo programa, dirigido especialmente a las mujeres, pero que no excluimos a los hombres. Entonces, hoy quiero basar esta enseñanza, quiero basar, sí, esta enseñanza en el pasaje del Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 4, a ver que lo veo sin, no lo veo sin gafas. Vamos, Segunda de Reyes 4, 8, empezamos en el 8, es el pasaje de Eliseo y la Tsunamita. Hoy quiero basarme en esto, porque el título de esta enseñanza es Reformas en tu corazón, reforma tu corazón. Vamos a hacer reformas en nuestros corazones. Ese es el título, Reformas en tu corazón, Eliseo y la Tsunamita. Entonces, vamos a leer el primer versículo que dice, Ángela Toledo, hola, te veo, hola Ángela. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. A mí, de este versículo, me llama mucho la atención la palabra insistentemente, insistentemente. Esto, que la mujer salía, cuando Eliseo, el profeta de Dios, pasaba por la puerta de la casa de esta mujer, esta mujer salía y dice, le pedía insistentemente, insistentemente, yo supongo que la primera vez Eliseo no entró, volvió a pasar, la segunda vez no entró, no entró, pero la mujer insistentemente insistía, un día tras otro, un día tras otro, y no es que pasara todos los días seguidos, pasaba un tiempo, unos meses, el tiempo que fuera, cuando él volvía a pasar delante de la casa de la Tsunamita, y ella volvía a salir e insistentemente le decía, Eliseo, pasa a mi casa a comer, come con nosotros, pero Eliseo se iba. Yo todo esto lo deduzco por la palabra insistentemente, eso quiere decir que día tras día, cuando él pasaba, ella salía e insistentemente le pedía a que entrara, y volvía a insistir, y volvía a insistir. Esto me habla, me recuerda mucho al pasaje ese de la viuda, con el juez injusto, que ella iba e insistió, insistió día tras día, día tras día, día tras día, venga insistiendo, pidiendo justicia, pidiendo justicia, y ya el juez dijo, bueno, aunque sea por lo cansina que es esta mujer, la voy a hacer caso. Me recuerda mucho a ese pasaje, este versículo, que dice, pedía insistentemente. ¿Por qué? Tal vez, para... ¿Por qué hay que pedir insistentemente? ¿Por qué este hombre, por qué Eliseo, no entró desde el primer día, ni el segundo, ni el tercero? Tuvo que ser ella insistente hasta que consiguió que entrara. ¿Por qué? Pues tal vez para ver la perseverancia de la mujer. Muchas veces nosotras tenemos que pedir, y pedir, y pedir a Dios. ¿Por qué? No porque Dios no te pueda dar lo que tú le pides. No porque Eliseo no pudiera entrar el primer día a comer, sino tenía que comprobar la perseverancia de esa mujer. Tenía que comprobar si era digna de que un hombre de Dios entrara en su casa. Y así pasa con nosotras, con nosotras y con Dios. Hay que pedir insistentemente, como esa viuda al juez injusto, insistentemente, insistió, insistió, perseveró. Lo veíamos el otro día, la perseverancia es muy importante. No desmayar, no cansarte, no decir un día, ya no voy a pedir más, no lo voy a dejar de pedir, porque si Dios ya no me lo ha dado, es que no me lo tiene que dar. No, Dios está probando tu perseverancia, tu insistencia, tu fe. Esta mujer no perdió la fe en ningún momento. Ella siguió saliendo, y saliendo, y saliendo, y venga, y venga. Y le decía ahí al liceo, pasa a mi casa, pasa a mi casa a comer, venga, entra, entra, quiero que comas con nosotros. No, no perdió jamás la fe, eso es lo que Dios quiere de nosotras. Perseverancia, insistencia, nos está probando la fe, nos está probando la fe, no por él, porque él nos conoce y sabe hasta dónde llegamos. Quiere que nosotras nos demos cuenta realmente de la fe que él ha puesto en nosotras. Quiere que seamos más seguras en Dios. A veces nos falta seguridad, a veces sentimos que no podemos, que Dios no nos lo va a dar, que no lo merecemos, que no tenemos tiempo. Sobre todo a las mujeres nos pasa mucho eso. A mí hoy me ha pasado. Hoy nos hemos levantado para la hora con Dios a las 7 de la mañana. Nosotros nos levantamos, lógicamente, antes para las 7 estar ya aquí en directo. A mí no me veis, pero yo estoy ahí también, solo veis a mi marido que está aquí con la oración, la Biblia y tal, pero yo estoy ahí compartiendo también. Y yo le dije ayer a mi marido, a las 8 en cuanto acabemos, voy a bajar al perro, que nosotros tenemos un perro, y me voy a poner a preparar el programa de mujeres. Pues no, señor, ahí todos los planes se me han venido abajo, todo el plan que yo tenía se me ha venido abajo. Desde las 8 menos mal que he bajado al perro, que ya desde que he subido al perro me he tenido que ir. Me he tenido que ir al médico con mi hijo, esperarle en la puerta, esperarle fuera, dos horas con él en el médico. Hemos vuelto, tenía que hacer la comida, una lluvia nos ha caído, hemos tenido que quedarnos debajo de una terraza a que bajara un poquito la lluvia. Un viento, se nos ha roto el paraguas, bueno, mil cosas, hemos llegado aquí súper tarde. He tenido que hacer la comida corriendo, corriendo, ha venido mi hija del instituto, hemos tenido que comer corriendo, luego recoger, luego he con mi hijo haciéndolo de su parte del trabajo para poderlo llevar. Total, que me ha dado casi la hora, aquí estoy, aquí estoy y no me ha dado tiempo a nada. O sea, los planes que yo tuve ayer se me fastidiaron, pero gracias a que esta mañana en el devocional que he enviado, también antes de empezar la hora, la hora con Dios a las 7, el versículo que yo he enviado, ese versículo, era para mí. Tal vez también para vosotras las que recibís el devocional. Luego pondré mi teléfono por si alguna queréis recibir el devocional todas las mañanas. Ángela ya lo recibe. Y ese versículo es el que me ha venido a mi bien, porque es un versículo que está en Éxodo, lo he enviado esta mañana, que dice, mientras el pueblo era más oprimido por Egipto, más se reproducían. Cuanto más se les oprimían, ellos se reproducían todavía más. Egipto maltrataba al pueblo de Israel, ¿por qué? Porque se estaban multiplicando mucho, el pueblo de Israel estaba siendo ya casi más grande que Egipto, y el faraón tenía miedo de que el pueblo de Israel se rebelara y se volvieran contra ellos. Entonces, ¿qué hacían? Les oprimían, les maltrataban, les daban exceso de trabajo, muy malas condiciones en el trabajo, les daban muy mal de comer, para que llegaran cansados a casa y no pudieran tener fruto con su mujer. Pero, ¿qué pasaba? No, Dios les daba fuerza a esos hombres, llegaban a sus casas y a esas mujeres, y llegaban a sus casas y tenían más hijos, y más hijos, y se iban multiplicando, multiplicando. En la adversidad, en la opresión, se multiplicaban. Y yo ese versículo me ha venido a la cabeza esta mañana cuando estaba en la puerta del ambulatorio, que yo decía, no me va a dar tiempo a preparar nada para esta tarde, ahora estoy aquí en el ambulatorio, esperando a mi hijo dos horas, llevo ya lloviendo, un aire que no vea, no me va a dar tiempo. Y ese versículo me ha venido a la cabeza. Y yo decía, sí, Egipto, que es este mundo, es Satanás mismamente, me está oprimiendo, me está siendo un obstáculo ahora mismo en mi vida. En el día de hoy, hoy tengo yo el programa de mujeres, el segundo programa de mujeres, y me está poniendo obstáculos para que yo no pueda preparar nada. Y yo iba, en un principio pensaba, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, a ver de qué les hablo, pero ahí Dios me ha dicho, no, no, esta es la opresión del pueblo de Israel, que vivieron ellos, y ahí se multiplicaron y ahí dieron fruto. Y tú en esta opresión vas a dar fruto esta tarde. Esta tarde ya vas a saber tú de lo que vas a hablar. Y aquí estoy con la mujer Tsunamita, hablando de la mujer Tsunamita, ya la he estudiado varias veces, y al final damos fruto en la opresión, damos fruto en el obstáculo, damos fruto. Entonces, ¿a qué venía todo esto? Porque me he enrollado en la perseverancia. Dios quiere perseverancia. Dios prueba nuestra perseverancia, para que nosotras nos demos cuenta de que podemos ser perseverantes. Da igual el día que estemos viviendo, da igual si caen chuzas de punta, si viene un viento enorme, que no te deja caminar, da igual que ese día haya sido el peor de los días, pero cuando tú tienes que hacer algo, si has sido perseverante, eso va a dar fruto. Entonces Dios quiere que veamos que nosotras podemos ser perseverantes. Quiere que nos demos cuenta de la fe que Él ha puesto en nosotras. Que a veces dudamos que nosotras podamos tener esa fe, que podamos tener esa perseverancia, pero no es que nosotras produzcamos esa fe ni esa perseverancia. Es Dios el que lo produce en nosotras, y a base de existencia nos damos cuenta de que sí, de que Dios ha puesto esa perseverancia en nosotros, en nosotras. También para que aprendiera a pedir sin perder la fe. Ese Eliseo le consintió que ella insistiera tanto también para que ella aprendiera a pedir insistentemente sin perder la fe. Así hay que pedir insistentemente y sin perder la fe, sin perder la fe. Y eso dice la Biblia, hay que pedir creyendo, creyendo, teniendo fe, creyendo, creyendo que lo que pides va a ser hecho. El primer paso, pedir a Dios insistentemente, como dice esta mujer, pedir a Dios que te visite. Eso hizo la mujer sunamita, le pidió que entrara a su casa a visitarla, a comer con ella. Una visita solo, comer y luego se iba. Entró a comer y luego se fue. Insiste, no te cases, pide con fe, pide creyendo. Pidele a Dios, ven y visítame, ven y visítame y come conmigo. Ven y visítame. En el versículo 9, leemos, en el versículo 9 dice, Y ella le dijo a su marido, he aquí y ahora, yo entiendo que este, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Cuando ya Eliseo entró varias veces a comer a la casa de la mujer sunamita, ella entendió que ese hombre era un varón de Dios. Cuando Dios te visita en tu corazón, cuando tú le pides insistentemente, ven y visítame, te das cuenta, te da Dios entendimiento, que eso es lo bueno para ti. Dios se deja ver en tu corazón, deja su presencia en tu corazón, ese trocito de tiempo que tú le dejas, deja ver en tu corazón, te deja apreciar lo bueno que es la presencia de él en tu corazón. Eliseo comió varias veces en casa de la sunamita. La sunamita entendió que era varón de Dios, experimentó las bendiciones de estar cerca de él. Entendió que no se quería conformar solo con visitas, no se quería conformar con un día de comida, no se quería conformar, bueno, se sienta un ratito aquí, come, conversamos y luego se va. Ella entendió que ya no se quería conformar con eso. Cuando tú le pides a Dios insistentemente que te visite, y tú ya experimentas la visita de Dios varias veces, tal vez un mes, dos meses, un año, yo no sé la necesidad cada una para entender que Dios es el que tiene que estar presente, no sé cada una el tiempo que necesitamos para experimentar que lo bueno es la presencia de Dios y no la visita de Dios. Entonces, esta mujer, pues no es el tiempo que necesitó de los días que tuvo que quedarse Eliseo a comer en su casa para ella entender que ese era un varón de Dios, para ella entender que no se quería conformar con una visita. Ella había insistido tanto, había tenido tanta fe, tanta perseverancia, que ahora ya no se quería conformar con una visita. Cuando tú pides insistentemente a Dios que te visite, Dios te visita el tiempo que tú quieras, Dios no te va a obligar a quedarse en tu corazón, Él no va a estar de ocupa en tu corazón, Él solo va a entrar si tú le visitas. Entonces entiendes, porque Él te lo muestra, que lo mejor para tu vida es la presencia de Dios, no la visita de Dios. Experimentas sus bendiciones al tenerlo cerca, experimentas que cuando estás cerca es cuando estás mejor. Experimentas que cuando estás cerca, Dios cerca de ti, te das cuenta que Dios es real, que Dios es Dios y te das cuenta del poder de Dios, lo que Él puede hacer, quién es, la grandeza, el poder, tantas virtudes que el otro día vimos de Dios. Cuando tú experimentas su visita en tu corazón, por poco tiempo que esté, eso no se va sin fruto. En ti se queda esa semilla de, dices, te das cuenta de que Dios es real, y que tú quieres estar al lado de Dios. Te das cuenta de las bendiciones que tiene Dios para ti, porque Dios, el tiempo que está en tu corazón, te lo va a revelar. Igual que el tiempo que pasó, Él y Seog, la mujer es una mitad, seguramente en esas conversaciones, Él le revelaría cosas a ella, le hablaría cosas a ella, que le abrirían los oídos, le abrirían los ojos, y sobre todo le abriría el corazón. No sabemos qué hablaban en esas conversaciones, en esas comidas, no sabemos qué sería lo que se decían el uno al otro. Pero yo estoy segura que mudos no estaban comiendo. Cuando tú comes con alguien, comes conversando, estás hablando, le cuentas tus cosas, escuchas a la otra persona. Entonces, en esas comidas que Eliseo compartió con la mujer sunamita, hubo conversaciones. Y la sunamita seguro estuvo escuchando. Igual que María, la hermana de Marta, escuchaba a Jesús, cuando Jesús fue a comer a casa del fariseo. No, a casa del fariseo no, eso era la mujer del perfume de Nardo. A casa de Lázaro, que era el hermano de Marta y María. Entonces fue allá a comer, ¿y qué hizo María? Se sentó a escuchar, a escuchar, a escuchar, a aprender, a aprender. Y ella en ese tiempo que estuvo escuchando, se dio cuenta que lo que quería estar delante de Dios siempre, quería estar siempre en la presencia de Dios, quería que Dios habitara en ella. No solo quería que Jesús fuera a comer un día y se acabó, se dio cuenta de que lo bueno era que habitara en ella, Dios. Eso le pasó a la mujer sunamita. En esas conversaciones, lo que le dijo Eliseo no lo vamos a saber nunca, pero tuvo que ser algo tan grande, que ella se dio cuenta que lo que quería, no quería ya una visita de Eliseo. Quería que Eliseo habitara en su casa, cuando pasara por allí. Entonces, cuando tú ya experimentas lo que experimentó esta mujer, cuando tú ya has insistido, cuando Dios te ha visitado, cuando te has dado cuenta, Dios te ha, en esas visitas, Dios, en esas conversaciones, Dios te ha revelado lo que tiene para ti, los propósitos que tiene para ti, Dios te ha revelado cuál es tu identidad para él, no en la identidad del mundo, sino la identidad que él te tenía ya preparada. Dios te empieza a revelar tantísimas cosas, que entonces tú ya entiendes que ya no quieres que te visite Dios más. Lo que quieres es que habite en ti, quieres la presencia constante de Dios en tu vida. Ya no quieres la visita, ya no quieres esa visita corta, de tal vez 10 minutos, media hora, una hora o un día, donde Dios te revela, donde tú escuchas, Dios te revela a través de una oración, a través de la Biblia, Dios te revela, te revela, y luego tú ya te vas, te olvidas, otro día le insistes, vuelves a visitarte, otra vez te revela, y ya te das cuenta que eso es muy poco para ti. Es como un adicto a algo, que empieza por poco y al final quiere tanto, quiere más, quiere más, quiere más, al final te vuelves adicta a la presencia de Dios, te vuelves adicta a su presencia, te vuelves adicta a seguir pidiéndole, a seguir insistiendo, te vuelves adicta a su presencia, quieres que more en tu corazón, no quieres que sea una visita, no quieres invitarle, quieres que more en tu corazón. Cuando conoces a Dios lo suficiente, sabes lo que a Él le agrada, porque eso también te lo revela, seguramente Eliseo, en las conversaciones con la mujer sunamita, comiendo con ella, le revelaría lo que a Él le agradaba, lo que a Eliseo le agradaba, lo que le agradaba a Dios, seguro le reveló todo eso en esas conversaciones, y la mujer sunamita todo eso lo entendía, escuchaba, seguro que escuchaba con ganas, seguro que hasta dejaba de comer por escuchar a Eliseo, y Eliseo seguro le reveló qué es lo que le agradaba a Dios, seguro que le reveló qué es lo que le agradaba a Él, y seguro que le reveló los cambios que la sunamita debía de hacer en su vida. Y llegas a la conclusión, cuando tú ya has experimentado la visita de Dios, cuando has experimentado escuchar las revelaciones de Dios, llegas a una conclusión, o más bien llegas a tres conclusiones. La primera, tienes que cambiar tu lista de prioridades, ya lo primero en tu vida ya no puede ser el trabajo, ya no puede ser, hoy tengo que hacer la comida que se me echa el tiempo encima, ya no puede ser hacer las tareas del hogar, ya no puede ser irte por ahí a dar una vuelta con tus amigas, empiezas a cambiar la lista de prioridades en tu vida. Ahora, para la sunamita, lo primero que era estar con Eliseo, sentarse a comer con Eliseo, y sobre todo, escuchar a Eliseo, y luego, cuando ya escuchaba a Eliseo, hacer lo que Eliseo le decía. Entonces, tú cambias, cuando tú conoces lo que a Dios le agrada, tú empiezas a cambiar la lista de tus prioridades. Entonces, lo primero en tu vida siempre va a ser Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú pones a Dios el primero, el resto del resto de tu vida Dios se encarga. Nada te va a salir mal, si es verdad que vamos a pasar dificultades, pero todo va a estar de Dios al control. Todo lo va a controlar Dios. Todo lo que pase, no va a pasar de largo por las manos de Dios. Todo va a estar controlado por Él. Segundo, te vas a dar cuenta de que tienes que hacer cambios. Tienes que hacer cambios en tu vida, y tercero, tienes que hacer cambios, sobre todo, y reformas en tu corazón. Es como cuando reformas la casa, lo que hizo la mujer, es una mitad. Reformó la casa. ¿Por qué? Porque si no, Eliseo no podía entrar. Solo podía entrar de visita, pero no a quedarse. Tuvo que reformar su casa, porque su casa no estaba condicionada, para que Eliseo habitara en ella. Solo estaba condicionada para una visita. Punto. Venía, comía, conversaban, y se iba. Venía, comía, conversaban, le revelaba a la tsunamita muchas cosas de Dios, pero se tenía que ir. ¿Por qué? Porque no había sitio para él en esa casa. Para que habitara no había sitio, solo había sitio para la visita, pero no para habitar en ella. Entonces, la mujer esta entendió otra vez, entendió tantas cosas en esas conversaciones con Eliseo, las mismas o más que vamos a entender nosotras en las conversaciones con Dios. En nuestras conversaciones con Dios. Te invítale, insístele, insístele y mantén esas conversaciones con Dios. Dios te va a revelar tantas cosas y te va a decir, igual que a mí me va a decir, tienes que hacer reformas en tu casa, tienes que hacer reformas en tu corazón, porque yo no quiero ir solo de visita, yo no quiero ir solo a que me invites a comer, yo no quiero ir solo a mantener una conversación de media hora, yo quiero ir a quedarme, yo quiero ir a vivir, a habitar, a morar en tu corazón. Y ahora mismo no tengo sitio. Ahora mismo hay otras prioridades, ahora mismo no hay una habitación específica para mí, ahora mismo solo hay sitio para ir de visita. Entonces la mujer sunamita se dio cuenta que tenía que hacer reformas en casa, porque ella ya no se conformaba con una visita, ya no se conformaba con estar media hora, una hora con Eliseo, no se conformaba con una conversación, ella quería vivir, convivir con Eliseo, y hablar constantemente con él, aprender, no le importaba dormir, no le importaba comer, quería aprender, quería ser una esponja que absorbiera todo lo que Eliseo le enseñaba. Y en el versículo 10, lo vamos a ver, vamos a ver que no solo entendió que tenía que hacer reformas, sino que obró para hacer las reformas, porque muchas veces entendemos que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, pero muchas veces nos cuesta hacer los cambios. Entonces no solamente es que entendamos, que escuchemos a Dios, entendamos que tenemos que hacer esos cambios, es que hay que hacerlo, hay que ponerse manos a la obra y hacer esos cambios. Y Dios nos va a ayudar a hacer esos cambios, porque él en esas conversaciones nos va a decir, pues tienes que sacar esto de tu corazón, tienes que sacar aquello, tienes que sacar esto, haz reformas, y cuando haces una reforma en casa, se acumula mucho escombro, mucho polvo, entonces haz reformas en tu casa y saca todo el escombro, saca todo el polvo, que sea montones de esas obras, porque ese escombro es el fruto de tirar cosas de tu corazón, paredes, muebles, habitaciones en tu corazón que no son del agrado de Dios. Entonces no solo tirar esas habitaciones, sino sacar el escombro. Y eso lo entendió la mujer sunamita, y la mujer sunamita se puso manos a la obra. Y lo primero que hizo que fue hablar con su marido. Y le dijo, y fíjate que en aquella época las mujeres no tenían voz ni voto en su casa, ni en ningún sitio. Las mujeres eran como una res, eran una cosa, eran como un menor de edad, no se les permitía hablar, no tenían por qué decir su parecer. O sea, la opinión de una mujer no valía nada, un cero a la izquierda. Pero fíjate cómo Dios allanó el terreno, cómo Dios cuando se dio cuenta que esta mujer entendió lo que a Dios le agradaba, abrió los oídos del marido. Preparó al marido para que escuchara la opinión, el parecer de su mujer. Y el marido escuchó, no dijo ni pío, encima también le dio la razón. Que por entonces la mujer, vamos, si te pones a leer sobre esa época, sobre esos tiempos, la mujer no podía decirle nada al marido, era lo que dijera el marido, y ya está. Pero ya Dios allanó el terreno. En el versículo 10, de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 10, la mujer sunamita le dice a su marido, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. O sea, la mujer le dice al marido lo que deben de hacer, cosa que en esa época era arriesgarte a que te pegaran una paliza, por decirle a tu marido lo que debía de hacer en su casa. Y encima en esa época, que en esa época ponían un mueble aquí, ponían una silla aquí, no la movían nunca. O sea, tú te casabas en esa época, amueblabas tu casa y así se quedó. Ya no se cambiaban los muebles, no quitabas un mueble y ponías otro, no lo movías de sitio donde se ponía, ahí se quedaba. Entonces fíjate, si allanó Dios el camino a la mujer sunamita con su marido, para que el marido accediera a hacer esa reforma en la casa. Primero accediera a escucharla y luego accediera a hacer la reforma. Y la mujer le dice, le dice, vamos a hacer aposento y vamos a hacer aposento en la casa. Aposento, espérate que lo busco, aposento viene del hebreo, del hebreo viene, se dice, tameion, aposento en el hebreo es tameion, que quiere decir, la habitación más recóndita, íntima o secreta de la casa. ¿Qué es lo más secreto, lo más íntimo que tienes en tu cuerpo? Es la cabeza, es tu cerebro, lo más secreto, lo más íntimo, los secretos que mejor se guardan, ¿dónde se guardan? En tu corazón. Por eso el aposento, que aquí dice, que aquí se nombra el aposento, ¿qué refleja? Nuestro corazón. Aposento del hebreo, tameion, la habitación más recóndita, íntima o secreta de la casa. Lo más secreto, lo más íntimo que tenemos es nuestro corazón. Lo que tú tienes en tu corazón no se lo revelas a todo el mundo. Puedes conversar con una amiga, con un amigo, puedes conversar con un compañero de trabajo, pero lo más íntimo de tu corazón solo se lo vas a contar a la persona más cercana a ti, con la que más confianza tienes. Porque eso no lo suele sacar. Lo que está en tu corazón no lo suele sacar muy a menudo. Por eso aposento nos revela que es el corazón. El corazón. ¿Qué había que hacer? Un corazón nuevo, un aposento nuevo, de paredes. Había que levantar paredes nuevas. Entonces, esto nos habla, lo que dice la Biblia, que Dios no hace una reforma de alguien. Cuando tú decides seguir a Dios, Dios te hace criatura nueva. No hace remiendos, no pone parches en tu vida. Hace de ti una criatura nueva. Y esta mujer, ¿qué hizo? Un aposento nuevo de paredes. Levantó unas paredes nuevas para hacer un aposento nuevo. Esto nos habla que nuestro corazón tiene que ser tan transformado, tan reformado, que no parezca el mismo. Que sea un corazón nuevo, no un corazón que tú le has hecho unos cambios. No, tiene que ser un corazón nuevo. Y eso solo lo puede hacer Dios. Porque así lo dice la Biblia. que cuando tú te acercas a Él, Dios hace nuevas criaturas de nosotros. Nuevas criaturas. Y así hace de nuestro corazón. Porque nosotros todos enteros somos su criatura, somos su creación. Todos, hasta nuestro corazón. Y si tú le invitas a Él, le dices, no, yo quiero que tú habites en mí, Dios va a hacer de ti un corazón nuevo. Porque va a hacer de ti entera una criatura nueva, incluyendo tu corazón. La mujer sunamita dijo, no, hay que levantar aposento nuevo, aposento de paredes. Hay que levantar un corazón nuevo para que Dios habite en él. ¿Por qué hay que hacer esa reforma en nuestro corazón? ¿Por qué hay que hacer esos cambios, esa reforma en tu corazón para que sea un corazón nuevo? Primero, porque Dios no va a entrar en un corazón donde lo que hay no es de su agrado. Dios no va a entrar en un corazón donde lo que hay no es de su agrado. Porque dice la Biblia en Marcos 7, 21, porque dentro de, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricia, y tantas cosas que eso no es del agrado de Dios. Son muebles que no son del agrado de Dios. Así, de todas esas cosas está mueblado nuestro corazón. Si no es de todas, es de una, o de dos, o de tres. Yo no sé cuántos muebles de estos tú tendrás en tu corazón, pero yo seguro que tengo alguno. Seguro. Entonces hay que levantar no solo un corazón nuevo, sino quitar todos estos muebles de nuestro corazón. Todos esos pensamientos que no son de su agrado. Dios no va a entrar en un corazón que está mueblado con muebles que no son de su agrado. Entonces, lo primero que hay que hacer, tirar abajo el corazón viejo, levantar uno nuevo, ese aposento nuevo de paredes nuevas, y sacar todos esos muebles del mundo que durante toda nuestra vida hemos ido amueblando, hemos ido guardando nuestro corazón, ya sea rencor, odio, falta de perdón, tantas cosas que a lo mejor hemos ido acumulando en nuestra vida. Hemos ido amueblando nuestro corazón con esos muebles que no son del agrado de Dios, que son solo del agrado del mundo, porque tú hablas con alguien que no conoce a Dios y le estás hablando de algo que te ha hecho otra persona y le estás hablando de ese dolor que te causó, de ese rencor, que no le vas a perdonar, que no le vas a perdonar nunca y esa persona que no ha conocido a Dios te va a animar, te va a decir, es verdad, no se merece que lo perdones, mira todo el daño que te hizo y tú encima te vas a encender más, vas a producir en tu corazón un mueble más, que es más rencor, otro mueble más, que es odio hacia esa persona, otro mueble más, que es ganas de venganza hacia esa persona, pero sin embargo si tú esas cosas las sacas de tu corazón y se las cuentas a alguien que sí de verdad ha conocido a Dios, te va a decir, no, esos muebles los tienes que sacar de ahí, tú con esos muebles Dios no va a pisar en tu corazón en la vida, esos muebles los tienes que sacar, tienes que empezar a perdonar a esa persona, aunque esa persona no te pida perdón nunca, pero hay que empezar a perdonar, porque el perdón no es para ella, es para ti, es ese mueble pesado que tienes en tu corazón que en cuanto lo perdonas, en cuanto perdonas a la persona que te ha hecho daño, ese mueble lo sacas, entonces, ¿cómo vamos a hacer la reforma a nuestro corazón? Primero diciéndole a Dios que nos cambie, que nos cambie, que tire nuestro corazón viejo y haga uno nuevo, que no haga remiendo, que haga uno nuevo, y luego, ¿cómo vamos a quitar esos muebles que a Dios no le agradan? Pues si es falta de perdón, perdonando, ahí vas a quitar un mueble muy pesado, si es odio, dejando de odiar, porque la Biblia dice que hay que amar, el segundo más importante de los mandamientos es amarás a tu prójimo, y el primero es amarás a Dios, entonces, si tú tienes odio en tu corazón, es un mueble que no viene de parte de Dios, es un mueble que tienes que sacar de tu corazón, porque con ese mueble de odio, Dios no va a pisar ahí, porque Dios es amor, entonces no es compatible con el odio, si Dios es amor y tú tienes odio en tu corazón, Él no va a poder pasar en tu corazón, podrá visitarte para revelarte que ese mueble lo tienes que sacar de tu corazón, pero en cuanto te lo revele, va a salir, porque no puede, no puede estar al lado del odio, entonces cuando tú empieces a sacar todas esas cosas, claro que a lo mejor sola no puedes, pero Dios te va a ayudar a hacerlo, Dios va a poner personas en tu camino que te van a ayudar a hacerlo, Dios a través de la Biblia te va a ayudar a quitar esos muebles que no son del agrado de Dios, a través de personas de la Biblia, de la oración te va a revelar, te va a decir cómo, te va a decir, no, no, tú déjame a mí que yo te voy a ayudar, y si sale todo eso de nuestro corazón, los hurtos, las fornicaciones, porque están dentro lo que estamos diciendo, si tienen que salir, algo que no está dentro no puede salir, y entonces si tiene que salir todo eso, es porque está dentro y vamos a empezar a sacarlo desde ya, desde ya, hay que pedirle ya a Dios que te ayude a sacar, a reformar, a quitar esos muebles viejos para poner los nuevos que a él le agradan, la naturaleza del corazón humano es contraria a la naturaleza de Dios, por eso Dios no va a entrar en un corazón que su naturaleza es del mundo, no va a entrar en un corazón donde su naturaleza de amor no sea compatible con la naturaleza que haya en ese corazón, cuando tú invitas a alguien a tu casa, a quedarse en tu casa, intentas ponerle las cosas como le agradan, ponerle la comida que le agrada, ponerle unas sábanas que le agraden, ponerle, pues eso es lo que quiere Dios, que tú pongas tu corazón como a él le agrada, como a él le agrada, entonces lo primero que hay que pedirle a Dios, levanta un corazón nuevo y ayúdame a sacar esos muebles que no son de tu agrado, entonces hay que empezar, hay que empezar, hay mucha gente que dice no, es que yo soy así, es que yo soy así, yo ya no quiero cambiar y como soy así al que no le guste que se aguante, yo soy así, si quieres bien y si no, también y si no, pues no me hables, eso, esta mañana hablaba yo con mi hijo y me lo decía, dice, es que tal persona, un chico que conoce él, cuando a lo mejor hace algo y le digo yo, esto así no, no lo tienes que hacer o esto así, no tienes que hablar así a tu madre y él le contesta siempre, es que yo soy así, es que si yo soy así, pues al que no le guste, pues yo ya no puedo cambiar y yo no quiero cambiar, entonces esas contestaciones salen de un corazón que están llenos de esos muebles que vienen del mundo, como hemos dicho antes, de mentira, de engaño, de egocentrismo, de orgullo, porque una persona que te dice eso, te está mostrando su orgullo, el orgullo que se siente, el orgulloso que se siente de sí mismo, no, yo es que soy así, yo es que soy así y me tienen que aguantar así, entonces ese corazón, ahí Dios no va a pisar en la vida, en ese corazón, tenemos que hacer cambios, tenemos que empezar a hacer reformas, llama al equipo de reformas de Dios y empieza, vamos a empezar a hacer reformas, la mujer es una amita, le dice a su marido, después de decirle lo del aposento, vamos a levantar un aposento nuevo, de paredes, dice, y vamos a poner allí una cama, que es una cama nueva, porque ellos no tenían más, ellos no tenían hijos, vivían los dos solos en la casa y si tenían sirvientes, pues los sirvientes o trabajadores, pero ellos no tenían hijos, vivían los dos solos, seguramente no tenían más habitaciones ni más camas, entonces había que levantar la habitación nueva y le dice, y vamos a poner una cama, la cama nos habla del descanso, cuando tú ya le dices a Dios, yo sí quiero hacer las reformas en mi corazón, quiero que empieces a ayudarme a hacer las reformas en mi corazón, lo primero que Dios te dice es, saca esos muebles del rencor, de la falta de perdón y ¿sabes cómo lo tienes que hacer? poniéndome una cama, para que entregues, me entregues a mí todas tus cargas, toda tu falta de rencor, todo tu odio, todo tu dolor, todas esas cargas que me las entregues a mí y yo te voy a hacer descansar, eso es lo que quiere decir la cama, la cama es el descanso en Dios, en Mateo 11 dice, Mateo 11 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados que yo os haré descansar, eso es la cama, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar, los muebles del rencor, del odio, de la falta de perdón, esos son unos muebles muy pesados, son sacos tan pesados que es imposible remodelar tu corazón, es imposible hacer un corazón nuevo, hacer una reforma en tu corazón con esas cargas, con esos muebles y Dios dice, no, yo pongo un corazón nuevo pero tienes que ponerme una cama y entregarme todos esos muebles de rencor, de falta de perdón, me los entregues a mí, que yo te voy a hacer descansar, la cama quiere decir el descanso en Dios, ya tienes un corazón nuevo, ahora lo siguiente es descansar en Dios, todas tus cargas llevárselas a él, esa es la cama de tu corazón, de llevarle a él todas tus cargas, llevarle a él todos tus dolores, llevarle a él todas tus preocupaciones, dejárselo en sus manos y él te va a hacer descansar, te va a hacer más liviano el camino, va a estar, a lo mejor va a estar ahí la causa que te produce la preocupación, puede ser, pero ya no va a ser una carga, ahora lo que va a ser es que te va a incentivar para buscar esa solución en Dios, para arreglar eso que te preocupa, no puedes servir a Dios llena de cargas, con las cargas no puedes servir a Dios, porque no te van a dejar avanzar, no te van a dejar seguir ese camino que Dios te indica con las cargas, imagínate los de esos que corren los maratones o los 100 metros lisos, imagínate correr los 100 metros lisos con un saco de 50 kilos a las espaldas, no llegarían y cuando llegasen sería mucho más tarde y el último, entonces para que la carrera sea más liviana y poder llegar a la meta tendrían que soltar el saco, pues eso es lo que quiere decir la cama, para que tu carrera sea más liviana tienes que soltar las cargas, dejárselas a Dios, esa es la cama, déjale a Dios tus cargas, déjale a Dios tus preocupaciones, tus dolores, que Dios te va a dar luego las soluciones, Dios te va a decir cómo solucionar eso cuando tú ya te lo quites de las espaldas, porque si el saco del rencor lo llevas a las espaldas, si el saco de la preocupación la llevas a las espaldas, en la espalda no tienes ojos, no puedes ver la solución, la solución que te está poniendo Dios, cuando tú ese saco lo tiras delante, se lo dejas a Dios, Dios te va a hacer ver la solución, dice también la mujer sunamita, pongámosles mesa, pongámosle en mesa Eliseo, la mesa que nos habla de la provisión, del sustento, ahora ya le has dejado tus cargas, ahora ya solo tienes que preocuparte de seguir lo que Dios te mande y no te preocupes por lo demás, porque Él te va a dar la provisión, te va a dar el sustento, te va a dar el bienestar y no te va a faltar de nada, Dios te dará cada día el pan que necesitas, Dios te va a dar cada día el sustento que necesitas y cómo lo hará, pues no tengo ni idea, pero lo hará, yo sé que lo va a hacer porque así lo promete en la Biblia, en la Biblia nos dice a cada uno mira a Ángela le voy a dar el sustento por mediación de este trabajo, a Pilar se lo voy a dar por el mediación, no, no nos nombra aquí cómo nos va a dar la provisión, Él dice que nos va a dar la provisión y cómo la va a dar, ya lo veremos, hay que seguir caminando, hay que seguir caminando, hay que seguir entregándole las cargas, hay que seguir obedeciendo y Él va a dar la provisión, Él va a dar la provisión de cada día y no nos va a faltar y ya cada uno experimentaremos cómo lo está haciendo y cómo lo va a hacer, pero hasta que llegue el momento no lo vamos a saber, en Salmos 81, 16 dice le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la, espera que sin gafas no veo, Salmos 81, 16 le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciará, Dios te va a sustentar con lo mejor, dice, le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña, o sea, desde cuando se ha visto salir de la peña la miel, nunca se ha visto salir de la peña, de una piedra nunca se ha visto salir miel, es del panal, lo hacen las abejas, se recolecta la miel del panal, que es donde lo hacen las abejas de la peña, no, entonces, que nos habla esto, primero de que Dios nos va a dar lo mejor del trigo, nos va a dar lo mejor, dice Dios, la miel de la peña que es, aunque tú creas que es imposible, Dios te lo va a dar, la miel es imposible que salga de la peña, que sí, y tú a lo mejor te crees, no, es que si yo no acepto este trabajo de los fines de semana no me va a alcanzar, pero Dios te dice, aunque tú, para ti es imposible, para mí no lo es y te va a alcanzar, no te preocupes que te va a alcanzar, yo voy a sacar de la peña, de lo que tú creas que es imposible, voy a sacar el sustento para ti, y no va a ser cualquier cosa, va a ser lo mejor del trigo y la miel, que en esa época la miel era un manjar, y ahora mismo la miel es el producto natural que más beneficios buenos tiene, te costipas, miel, quieres endulzar y no engordar, miel, natural, por supuesto, entonces, Dios nos promete que nos va a dar lo mejor del sustento, y aunque a ti te parezca imposible, Dios te promete, no, no, si aunque seas de algo imposible, aunque tú creas que no, yo te voy a dar la miel, aunque sea de la peña, yo voy a sacar la miel y te la voy a dar, no te va a faltar el sustento, no te preocupes, ya te he dicho antes que pongas cama, que dejes las preocupaciones en mí, que yo te voy a dar el sustento, que dejes de preocuparte, no me has entregado tus cargas ya, ¿por qué me vienes ahora diciéndome, no es que yo tengo que, necesito un trabajo, yo es que necesito otro trabajo más para mi sustento, no, si ya se lo has entregado antes con la cama a Dios, y ya Dios te ha dicho, te voy a dar el sustento, que te dejes de preocupar, que ya me lo has entregado poniéndome la cama, y lo siguiente que le puso la Tsunamita, ¿qué fue? fue el candelero, bueno, no es lo siguiente, es que lo, lo, lo siguiente lo quiero dejar para el final, que es lo más bonito, claro, ¿qué más le puso la Tsunamita? el candelero, le dijo, vamos a poner cama, mesa, vamos a poner candelero, esto nos habla de la luz de Dios en nuestra vida, el otro día veíamos que Dios es luz, entonces, si tú pones un candelero, estás poniendo a Dios mismo en tu corazón, a Dios mismo, la luz de Dios, Dios es luz, estás poniendo a Dios en tu corazón, y cuando tú pones ese candelero, es lo que, estás dando por hecho lo que dice Salmos 119, 105, lo vamos a leer, Salmos 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, estás, estás dando por hecho, estás confirmando, estás afirmando y creyendo lo que ya Dios te ha dicho, lo que Dios te ha dicho que es, Él ha dicho que es luz y sabemos que es luz y tú dices, vale, yo le voy a poner candelero también, ¿por qué? porque sé que Él es lámpara a mis pies y su palabra es lumbrera a mi camino, su palabra es lumbrera a mi camino, yo voy a hacer caso de lo que pone en su palabra, ¿por qué? porque esa es la luz que me va a llevar por mi camino, si tú no lees la Biblia, puedes irte por cualquier otro camino, donde no tengas la luz suficiente para ver el camino, pero Él le pones candelero y con eso estás reconociendo y admitiendo que Él es lámpara para tus pies y lumbrera a tu camino, su palabra es lumbrera a tu camino y es tan importante que pongas el candelero, es importante la cama, es importante la mesa, porque la cama das tú, te quitas tú de ti para dárselo a Dios, porque te tienes que quitar esas cargas, la mesa, Dios te da la provisión, pero el candelero, el candelero nos habla de acción, la mesa, damos las cargas, nos quitamos, nos quedamos livianos, eso es la cama, la mesa, Dios nos da la provisión, que no nos falte, pero todo eso lo puedes hacer parado, lo puedes hacer quieto, mira, yo te doy mis cargas, te doy mis cargas, la mesa, la provisión, Dios te da la provisión, te sientas a comer, no te va a faltar de nada, pero el candelero, el candelero es acción, porque para qué quieres tú una linterna si no vas a andar, si vas a estar sentada en tu sillón, para qué enciende la luz, si no vas a caminar, si vas a estar quieta, así, tú cuando enciendes una luz es porque vas a hacer algo, porque vas a caminar, vas a coger algo, vas a, vas a hacer algo, el candelero, ¿no sabes? voy a caminar por él, la lámpara nos habla de acción, de acción, ponernos en acción, ya hemos entregado nuestras cargas, ya confiamos que Dios nos va a dar la provisión, ahora tenemos que actuar, actuar, empezar a hacer lo que Dios nos dice que hagamos, a empezar a obedecer lo que Dios nos dice que hagamos, ¿y cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia, lees la Biblia, Dios te revela y tú haces, lees la Biblia, Dios te revela y tú haces, acción, acción, ¿para qué quieres una luz si no te vas a mover? Candelero, para moverte, hay que empezar a obrar, hay que empezar a moverse, las mujeres tenemos que empezar a movernos, no estamos solo para trabajar, limpiar la casa, trabajar, limpiar la casa, cuidar los niños, eso lo podemos hacer y convalidar con nuestras cosas, con las cosas que Dios nos mande, ya os he contado el día que he tenido yo hoy, pero lo he tenido que convalidar con lo que tenía que hacer ahora, y se puede, se puede, se puede hacer todo, te lo puedo asegurar, he venido empapada esta mañana, me he tenido que meter en la ducha, pero, pero se puede hacer, se puede hacer, porque para descansar, ya llegará, cuando lleguemos a la meta, descansaremos, y aparte, si ya le has entregado tus cargas, a Dios al final, tú puedes, con eso, y con más, nosotras podemos con eso, y con más, cuando tú empiezas a ponerlo, todo en acción, escoges el candelero, empiezas a decir, sí, Dios me ha dicho que yo haga esto, y si me da luz, es porque quiere que empiece a caminar, no me va a poner la luz en mi camino, si quiere que esté quieta, vamos a empezar a caminar, las mujeres tenemos que empezar a caminar ya, hay que empezar a coger ya, poner la mano en el arado, y empezar a mirar hacia adelante, y tirar hacia adelante, empezar a comprometernos con Dios, y empezar a obrar, empezarnos a implicarnos en el servicio a Dios, no nos tenemos que limitar solo a trabajar, fuera y dentro de casa, hay que, eso hay que hacerlo, pues a ver, habrá que hacerlo, qué vamos a hacer, pero, pero tenemos que poner la mano en el arado de Dios, y empezar a caminar, que ya Dios va a ir indicándonos con su luz, por dónde, por último dice la mujer, es una mitad, pongámosle también, pongámosle una silla en la habitación, la silla nos habla del trono, de que Dios el Rey, es el Rey de tu vida, es la autoridad en tu vida, el trono, tú no solo le tienes que poner, la cama para darle sus cargas, no solo le tienes que poner la mesa, para que te dé la provisión, no solo el candelero, para que alumbre tu camino, además de todo eso, eso tiene que estar encabezado, por la silla, que es el trono, que es el trono del Rey, ¿quién tiene que reinar en tu corazón, cuando ya lo reformas? el Rey, Dios, el trono tiene que estar en tu corazón, el que reine en tu vida, tiene que ser Dios, porque Dios es el que te va a quitar, las cargas, Dios es el que te va a dar la provisión, y Dios es el que te va a dar luz, en tu caminar, entonces, ¿quién es el dueño de todo? ¿quién es el que provee todo? Dios, ¿quién tiene que reinar? Dios, ¿por qué hay que ponerle silla? porque ese es el trono, porque el Rey, el Rey es merecedor de un trono en tu vida, es la autoridad de tu vida, en Éxodo 15, 18, dice, Jehová reinará eternamente, y para siempre, y Dios dice, he puesto eternidad en el corazón del hombre, entonces, en esa eternidad que ha puesto Dios, en nuestro corazón, Dios reinará eternamente, y para siempre, y para eso hay que ponerle el trono, tienes que poner el trono en tu corazón, para que Él reine eternamente, y para siempre, y eso, y si se lo permites, Él reinará, gobernará en ti, y en todo lo que te rodea, eternamente, para siempre, no solo en ti, o sea, todo lo que, lo que está, lo que está a tu alrededor, todo lo que te pertenece, tus hijos, tu matrimonio, tu familia, Él estará ahí, eternamente, y para siempre, Él no te va a dejar sola, si tú decides que Él sea el Rey, de tu vida, Él no te va a dejar sola nunca, nunca, va a utilizar esa cama, para quitarte las cargas, va a utilizar esa mesa, para darte a ti la provisión, va a utilizar el candelero, para iluminar ese caminar, si tú te pones en acción, y va a reinar en tu vida, y el Rey, es el dueño de todo, es el gobernador de todo, es el que todo, lo controla, entonces, tú ponle esa silla, ponle el trono, en tu corazón, para que sea Él, el que controle tu vida, cuando haces estas reformas, empieza una relación, más íntima con Dios, porque ya Él, no es un invitado, ya es un residente, de tu corazón, no es lo mismo un inquilino, no es lo mismo un invitado, que un residente, el residente es el que reside, la misma palabra lo dice, es el que vive, el que habita, es el dueño, del lugar, donde está residiendo, no es el invitado, que llega un día, y al día siguiente se va, o llega a comer, y por la tarde se va, no es el inquilino, que está un tiempo, y cuando cumple el contrato, se va, no es el residente, por siempre, y para siempre, eternamente, entonces, cuando ya Él, es el residente, en la habitación, de tu corazón, ya hay una intimidad, todavía más íntima, por decirlo de alguna forma, es una relación, más íntima, no es la relación, de te visito un ratito, no es la relación, de te invito, unos días, y luego te vas, no es la relación, de inquilino, es la relación, de residente, reside contigo, está contigo, convive contigo, es como un matrimonio, cuando eres, soy novio, cada uno vive en su casa, y si, compartís, habláis, vais a un sitio junto, vais al cine, pero luego cada uno se va a su casa, pero cuando ya esa pareja de novios se casa, ahí es donde realmente entra la intimidad, en todos los sentidos, en todos, o sea, no voy a especificar, pero en todos los sentidos, ya cabe la intimidad, a tope, cuando tú haces la reforma en tu corazón, cuando le pones esos muebles, que a Dios le agrada, cuando dejas que Dios reine, y que no sea un invitado, sino sea un residente, ahí empieza, de verdad, una intimidad, con Dios, ahí empieza la intimidad, y en la intimidad con tu marido, ¿qué ocurre? Pues que, si quieres tener hijos, engendras, ¿qué ocurre con la intimidad de Dios? Que engendras, el fruto, que engendras el propósito, en los versículos del 14 al 17, lo leemos y con esto ya vamos a terminar, del 14, segunda de Reyes 4, del 14 al 17, dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Eso le pregunta, Eliseo a Giezi, que es su sirviente, es la persona que le acompaña siempre, y él dijo, Eliseo le dijo a Giezi, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi le respondió, he aquí, que ella no tiene hijo, y su marido es viejo, dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró en la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo, y ella le dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, mas la mujer concibió, y dio a luz, hijo, el año siguiente, en el tiempo que Eliseo, le había dicho, cuando tú tienes una intimidad, con Dios, cuando tu relación con Dios, es tan íntima, que ya has cambiado tantas cosas de tu corazón, que ya Dios habita en ti, que ya no hay nada del mundo en tu corazón, que ya no existe ni rencores, ni odios, ni falta de perdón, ni dolor, ni engaño, ni avaricia, no existe nada de eso, ya Dios habita en tu corazón, ya él te da descanso, ya él te da la provisión, ya él te da la lumbrera, ya él reina en tu vida, entonces ya hay una relación íntima con Dios, fruto de la reforma de tu corazón, llega la intimidad con Dios, fruto de la intimidad con Dios, llega el fruto, llega el propósito, empiezas a dar fruto, cuando tú ya tienes esa intimidad, tan grande con Dios, que ya sois uno, porque él está residiendo en ti, es como si fuerais uno, él en ti, tú en él, y los dos juntos, ya es una intimidad tan grande, que él ya engendra en ti el fruto, y es como parir, cuando pares a tus hijos, pues así vas a parir el fruto, vas a dar fruto, y tú quieres dar fruto para Dios, quieres dar fruto, quieres empezar a dar fruto, empieza a hacer reformas, empieza desde hoy a hacer reformas, pidiéndole insistentemente, sé cansina, da igual, sé pesada, sé de esas personas que son tan pesadas, que dices, cállate ya, cállate ya, si ya me lo has dicho mil veces, pues ya, yo cuando a mi hija le digo, recoge tu habitación, y a los dos días veo, que sigue la habitación igual, igual, incluso ha añadido algo más, y le digo, recoge tu habitación, y recoge tu habitación, así se lo digo varias veces, y ya un día me dice, jo, mamá, que ya me lo has dicho, no insistas más, digo, si no te lo digo, porque no lo sepas, te lo digo, porque no lo haces, pues con Dios es igual, si Dios lo sabe, Dios sabe lo que tiene que hacer con nosotras, Dios sabe que tiene que residir en nosotras, y Dios sabe el fruto que vamos a dar, y por qué tenemos que insistirle, no porque no lo sepa, sino porque queremos que lo haga, queremos que ya empiece a hacer esos cambios, igual que yo con mi hija, no, no, si no te lo digo, porque no lo sepas, y yo sé que tú lo sabes, pero como veo que no lo haces, te lo tengo que volver a decir, pues Dios igual, Dios, si yo sé que tú sabes, lo que a mí me hace falta, yo sé que tú sabes, el fruto que yo tengo que dar, yo sé que tú sabes el propósito, que tú me has dado en esta vida, si yo sé, porque eres tú el que lo has hecho, pero yo te lo pido insistentemente, porque yo quiero que lo hagas ya, quiero que lo hagas ya, yo quiero ya, 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 y así todos los días, insistiendo, insistiendo, pídele insistentemente, que te visite, él te va a mostrar, que debes cambiar, de tu corazón, porque a veces tenemos algo en nuestro corazón, que no nos hemos dado cuenta, pero cuando Dios te visita, como él es incompatible, con lo del mundo del corazón, él va a estar incómodo, y te va a decir, no, no, esto fuera, con el codo, esto tiene que ir fuera, y te va a revelar, que es lo que tiene que ir fuera de tu corazón, entonces, tú tienes que seguir, diciendo, que habite en ti, que tú quieres sacar eso, que él entre en ti, que empiece a dar empujones, a los muebles viejos, que los saque, que tú quieres poner los muebles nuevos, haz reformas en tu corazón, conforme al gusto de Dios, tiene que ser al gusto de él, no puede estar incómodo en un lugar, tú no puedes ir a un sitio, donde estás incómoda, donde no, donde no están las cosas a tu gusto, Dios, va a estar en tu corazón, cuando tú ya decidas hacer esa reforma, cuando tú ya le pidas hacer esa reforma, y Dios lo va a hacer, Dios va a hacer esas reformas, solo tienes que pedírselo insistentemente, y si quieres te dar ese fruto, empieza ya con esa intimidad, empieza ya las reformas, empieza ya a sacar los muebles viejos, y a ponerlos nuevos, empieza a darles tus cargas, empieza a poner la mesa, quitarte las preocupaciones, que él te va a dar la provisión, empieza a dejar que él alumbre tu camino, y pon ese trono, deja que él reine tu vida, y tendrás intimidad con él, y entonces él, te va a poner en ti el fruto, y tú vas a dar ese fruto en el mundo, tú has venido aquí para dar fruto, y el fruto solo se da teniendo intimidad, y el fruto bueno solo se da teniendo intimidad con Dios, fuera de Dios no vamos a dar fruto, como la vid, el versículo en la Biblia dice, fuera de mí no vais a dar fruto, el pámpano que no está arraigado en mí, no va a dar fruto, porque Jesucristo, Dios es la vid, es por donde viene el alimento, que va al pámpano, y el pámpano si está agarrado a la vid que es Jesucristo, va a tener ese alimento, entonces va a dar fruto, y fruto bueno, porque de buen alimento, buen crecimiento, de buen alimento, buen fruto, de buena intimidad, buen fruto, empieza a hacer esos cambios, empieza a tener esa intimidad con Dios, que tú has venido aquí para dar fruto, no has venido por casualidad, has venido para dar fruto, todas estamos aquí para dar fruto, todas tenemos un propósito, y eso no lo puedes dudar, por muy ocupada que estés en tu día a día, tú has venido aquí para dar fruto, y con un propósito, y el tiempo de algún sitio va a salir, pero lo vas a tener, para dar ese fruto, para tener esa intimidad, y empezar ya a caminar en ese propósito, y yo te animo ahora, que empieces a insistir hoy a Dios, que empieces ahora a ser cansina, con Él, y a pedirle que te ayude, a hacer esas reformas en tu corazón, y ya verás, como dentro de poco vas a empezar a ver los frutos, te lo digo de verdad, hazme caso, que no te lo digo de, que no me estoy basando en nada raro, me estoy basando en la Biblia, y tú has venido aquí para dar fruto, y nada más, ya me voy a despedir, ya se acaba el tiempo, y nada, solo decirte mañana, mañana por la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener el Seminario de Fuego, no te lo pierdas, mañana te estaremos esperando, en la iglesia vamos a estar presencial, el Seminario de Fuego, a las 6 de la tarde, también lo vamos a emitir, por aquí, por la radio, y por las redes, pero si puedes venir a la iglesia, mucho mejor, es Centro Cristiano, Sembrando Luz, en calle Secoya 28, Primera Planta, Carabanchel, Madrid, si puedes venir, yo te animo a que vengas, vamos a empezar, a derribar las paredes, del antiguo corazón, a sacar los muebles, del antiguo corazón, y vamos a ponerlos nuevos, porque una de las formas, de empezar a hacer esas reformas, es congregándote, y empezar aprendiendo, de su palabra, que en estos seminarios, vas a aprender mucho, y vas a empezar, a ver, cómo tienes que hacer esas reformas, te animo a que vengas, mañana a las 6 de la tarde, calle Secoya 28, Primera Planta, Carabanchel, Madrid, y ya sin nada más, pues me despido, mañana nos veremos, hasta mañana, un beso para todas, y todos, que creo que hay algún hombre por ahí, un beso.